Música Con el encuentro de pastores y patrones de Coca Quinto y la marcación de Lola Bosa, bosa Marguerita Chiba, chiba, chiba Ito, así como los equipos Alequí nos conoce, sí, el más alto, el más alto. Por acá en el monte, para ser decorado por las hermosas bombas. Y con mucho marido y respeto. Para el mar del truco, el truco de Aníbal y Afarra. Esa es la margenita. Y la parada del monte. Y los bastones. Ayudados del tindimoso. Ayudados del tindimoso. Ayudados del tindimoso. Y con ese estilo que lo carajo de un salón, ¡Gosa, goza, carnaval margueno! ¡Es, es, 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 es. ¡Gosa, goza, disfruta mi arrastrado por la noche! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Y un saludo para los presentes! ¡Osa, osa! ¡Cariñita mía! Quiero darte un besito Porque me despistas Si un minuto a las rositas para ti Pero de tus cohesiones Nunca me quita Eres un canario sin verbo estar Pero de tus cohesiones Nunca me quita Eres un canario sin verbo estar ¡Osa, osa! ¿Y dónde están las asias más caras? María Reza Y sus lindas hijas Rosario, Carmen y Giovanna Y tú ya no se queda atrás Llevo que un perro rico ¡Sentimentas! vido Llevo que un perro rico ¡Mua, grate! Sal,AME! Mua, grate! En los cuentes y hasta el camino Vido a la paz Kleñita mía ¡Parю, grate! Quiero bircas cosas te lo hagan ¡Mua, grate! igence y hasta el camino Chau, grate! ¡F acompaña! P acompaña Y como todos los domingos, en la plaza principal, nos trajamos para el traidor cantar para mí. Pues así que disfrutamos del traicionar para la cinta. Y el cortabón, con fuerza, con fuerza. ¡Chiva, chiva, chiva! Y como todos los domingos, en la plaza principal, nos trajamos para el traidor cantar para el traidor cantar para el traidor cantar para el traidor. ¡Chiva, chiva, chiva! ¡Dios, aplausos, por favor, para Tampo y Caru! ¡Fuertes segundos de aplausos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!